... Buenas tardes, noches. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Seguro que esa pregunta les hace acordar cuando eran chicos. Cuando yo era chico, quería ser contador o ingeniero. Y fui ingeniero, pero tantas veces me hice esta pregunta, que alguna vez cuando me respondí, dije ya no quiero serlo más, y empecé a hacer otra cosa. Porque esta pregunta en realidad está mal hecha. La pregunta debería ser, ¿qué quieres ser cuando seas más grande? Porque esta es una pregunta que hay que hacérsela varias veces en la vida. Si nosotros no nos las hacemos, y si no va cambiando la respuesta, tenemos que preocuparnos. Porque la vida es cambio. La última vez que me la hice bien en serio, y bien en serio porque me implicó un cambio muy importante, fue en el año 2017. Yo era director de una empresa muy grande, con muchas sucursales acá en el norte, y era además el gerente general de la tarjeta de crédito que había creado. Pero estaba insatisfecho. Y no era precisamente por plata, les puedo asegurar, de partida. No me llenaba ya lo que estaba haciendo, y me movía entre dos tentaciones. Una, no hago nada porque si se cambian las cosas capaz que pierdo lo que tengo. O la otra era, salgo corriendo, doy un portazo, y vemos qué pasa. Y después de pensarlo, el 20 de septiembre tomé una decisión. Renuncié. Supongo que no creerán que salí en crónica. Pero esta era la idea. O sea, también supongo que no pensarán que esa foto es de hace cinco años. Esa foto tiene 21 años. No es que la vida me destruyó en el último tiempo. Así que, hechas esas aclaraciones, le cuento que si bien esto no salió en crónica, no tuvo esa dimensión nacional que parecía, pero sí les puedo asegurar que sorprendió a mucha gente. A la última que le conté lo que hice, y fue el día antes de mandar el telegrama, fue a mi mamá. Mi mamá, que estaba orgullosa de su hijo el gerente, y que pensaba que lo mejor que me podía pasar es estar trabajando como empleado, porque eso me daba seguridad. Iba a ser bastante difícil que entendiera esto de que me largaba a ser asesor de empresas. Y realmente les puedo contar que nunca lo entendió. Acá está mi mamá, después que se recuperó del desmayo, y mi hija más chica, después que le aseguré que lo mismo iba a poder salir de vacaciones. Pero, la renuncia no fue la solución. La renuncia fue un paso de un plan que estuve diseñando durante un tiempo. Porque ese plan lo que hizo era definir una estrategia clara para poder encarar este cambio. Por eso, ahora le quiero proponer el primero de los dos desafíos que les voy a plantear en esta charla. Tené una estrategia para tu vida. No andes deambulando sin saber a dónde vas. No hay nada peor que cuando uno va viviendo y las cosas se van dando de casualidad. Y llegamos a lugares donde no sabemos si es que son los que queremos en realidad llegar. Pero aparece esta duda, que es una estrategia, y la voy a hacer bien simple. No es la forma en que la hago con las empresas, sino bastante más, como le decía, resumida. Lo primero que tiene que tener cualquier estrategia es, claro, lo que se llama la visión. La visión es responder a las preguntas que nos estábamos planteando antes. ¿Qué quiere ser? La visión es una invitación a que sueñen. Sueñen. Imagínense todas las posibilidades que tienen. Pero una vez que sueñan y que lo crean mentalmente, se va hacia la concreción física. No hay nada que puedas construir físicamente si antes no lo has imaginado. ¿Y en qué consiste esto de esta segunda parte de ir construyendo? Es lo que se llama la misión. ¿Cómo hago para alcanzar esto que he soñado? Esta visión. Hay un axioma que dice, una misión sin visión no sirve. Se lo traduzco. No hagan cosas sin saber a dónde van porque no sirve. Es fundamental tener claro el camino que queremos transitar y hacia dónde queremos llegar. A ninguno de ustedes supongo que le pasa salir de la casa a la mañana, subirse a un taxi y decirle, llévame donde quieras. El sueño del pibe para el taxista, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, si se fijan, lo que pasa en nuestra vida es que a veces nos largamos a hacer cosas, nos subimos a proyectos y no sabemos a dónde vamos. Para simplificar esto de armarlo de la visión y la misión, les propongo una técnica que me la enseñó un amigo Jorge, que es un mexicano, que se llama Recuerda el Futuro. ¿En qué consiste esto de Recuerda el Futuro? Acá les dejo la receta, pero se la voy a contar. Cierren los ojos, imagínense que viajan en el tiempo dos o tres años más adelante y se encuentran con ustedes mismos. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Dónde vivís? ¿Dónde trabajás? ¿Cuánto ganás? Póngalo en dólares por cualquier cosa. ¿Qué cosas disfrutás? ¿Qué cosas tenés? Pero también pregúntate qué metas conseguiste en estos dos o tres años que fuiste transitando este camino. ¿Y qué hiciste para alcanzar esas metas? Y cuando abras los ojos porque volviste del viaje, escribí todo eso. Y usalo de referencia después permanentemente para ver si lo vas concretando. Pero no solo hagas eso, sino que además compartilo con aquellas personas que te quieren porque es seguro que te van a ayudar a concretarlo. Les cuento, dentro de mi Recuerda Mi Futuro, está una idea que tengo que me encanta, que es tener una casa con un gran ventanal en el cual de noche se ve la ciudad iluminada. Es una de las vistas que más paz me da. Y esto lo compartí. Tengo una amiga arquitecta que me asegura que ella me va a hacer el proyecto, pero lo mejor es que tengo un amigo que cada vez que se entera que hay una casa o un terreno en venta en San Javier, me manda un WhatsApp. Ya se han involucrado otros en la concreción de mi sueño. Entonces el primer desafío es tengan una estrategia, tengan claro a dónde quieren ir, tengan claro cómo lo quieren hacer, escríbanlo y compártanlo. Pero toda estrategia, como las casitas, tiene cimientos. Y los cimientos son los valores. ¿Qué son los valores? Los valores son los responsables de lo que pensamos y de lo que creemos. Y como causa de eso son directamente los responsables de los comportamientos y de nuestras elecciones. Pero los valores tienen mala prensa, por así decirlo. Iba a ponerle fact news y decidí ponerle falso. Hay cosas que no son ciertas y que las tenemos instaladas en la cabeza. Una de ellas es, solo tienen que ver con actuar correctamente. Vos no mataste, no sos corrupto, o sea, no sos político, pero no robás. Entonces sos una persona de valores. Esos valores son esenciales, pero no son suficientes. Tenemos que incorporar otros valores. Pero lo segundo, y peor todavía, que tenemos instalado, es que si no te lo han inculcado de chicos, ya no es posible. Eso es falso. Si te lo han inculcado de chicos, mucho mejor. Pero todos tenemos la posibilidad de cambiar cómo pensamos, cómo creemos, y de cambiar la forma en la que nos comportamos y la forma en la que elegimos las cosas. Por eso le vengo a plantear el segundo desafío. Ese segundo desafío tiene que ver con cambiar tu mentalidad, que es en definitiva, cambiar esos valores con los cuales vos te estás manejando, e incorporar aquellos valores que son los que te van a permitir ejecutar con éxito esa estrategia que hablábamos antes. Cambiar tu mentalidad. Proponete lo que es posible. Ahora, ¿cuáles son esos valores? En estos últimos cinco años, que les puedo asegurar que de lo único que me arrepiento es de no haber renunciado antes, tuve la oportunidad de llevar ya cuatro veces personas que quieren aprender y cambiar su forma de pensar a Silicon Valley, y también a conocer otras empresas en Argentina, incluso, que son las que están cambiando el mundo. ¿Y qué descubrí? Descubrí que estas empresas tienen valores que inculcan en su gente, que son los que le permiten tener resultados. Y son algunos de esos valores los que yo les quiero proponer que incorporen como propio. Son valores que yo estoy trabajando para incorporar como propio. ¿Cuáles son? Les voy a proponer cuatro para simplificar. El primero, se dice fracasar rápido. Esto es un axiom en Silicon Valley. Nadie que no tiene esto metido en la cabeza puede trabajar o vivir ahí. Sin embargo, en nuestra cultura latinoamericana, fracasar es casi un pecado. Pero no tan solo es malo fracasar, sino que además castigamos el éxito. Si alguien logró el éxito, algo malo habrá hecho. Si no nos damos la posibilidad de fracasar, no nos damos la posibilidad de asumir riesgos. Si no asumimos riesgos, no nos damos la posibilidad de cambiar. No nos permitimos arriesgarnos a ser mejores. Pero además, fíjense que no es solo que permitiste fracasar, sino que si fracasas, fracasas rápido. ¿Qué significa esto? Si descubrimos que estamos embarcados en proyectos, que estamos embarcados en trabajos, que estamos embarcados en relaciones, que no tienen ya una posibilidad de cambiar, de mejorar, nos salgamos lo más rápido posible. No perdamos nuestro tiempo, no perdamos nuestros recursos, siguiéndolo, aplicando a ese tipo de cosas. El otro valor es pensar en grande. Cuando sueñen, cuando se imaginen lo que quieren ser, piensen en grande. No se empiecen a autolimitar de partida, que no tengo las capacidades, que no tengo los recursos, que eso a mí capaz que no se me va a permitir hacerlo. No se queden en la mediocridad, porque no pensar en grande implica quedarse en la mediocridad. Pero tampoco hagan otra cosa, que pretender hacer todo de una sola vez. Por eso la segunda parte de este, empiecen en chico. Piensen en grande y empiecen en chico. El tercero, ser un jugador de equipo. Estamos viviendo un contexto donde hoy nadie tiene la posibilidad de vivir aislado o de conseguir cosas por sí mismo. Vivimos en un contexto de cambio, de imprevisibilidad y sobre todo de una gran cantidad de información que se maneja, que hace que sea esencial que nos complementemos, que colaboremos con otros. Nuestras debilidades se minimizan si a la par tengo a alguien cuyas fortalezas me ayudan a superarlas o las compensan de alguna manera. Pero eso que es trabajo en equipo a nivel de organizaciones, también puede ser trabajo en equipo a nivel de familia. También puede ser trabajo en equipo con los amigos. Pero ninguno de estos valores alcanza si no le ponemos pasión. Antes yo hablaba de disfrutar lo que haces. Y lo he cambiado. Y le he puesto poner pasión. Porque si vos pones pasión o tenés pasión por lo que haces, es altamente probable que lo disfrutes. Pero si solo pensás en disfrutar, es muy poco probable que estés dispuesto a realizar el esfuerzo o adquirir la disciplina que a veces lo que te apasiona requiere. Entonces busca aquellas cosas que te apasionan. Juntate con gente que le apasiona lo que hace. Porque eso es contagioso. Incluso incorpora estos valores que lo tengo como si fueran valores de las empresas y en realidad son valores que tranquilamente nosotros los podemos trabajar a nivel personal. Yo lo vengo trabajando a nivel personal. Pero volvamos un poquito para atrás. ¿Qué quieres ser cuando sea más grande? Hace muy poco yo le decía esta pregunta a Tommy, mi nieto de 5 años. Y él me dijo, quiero ser ingeniero como el abuabeto. Y yo dije, ¿para qué quieres ser ingeniero? Porque quiero construir el acelo todo. ¿Qué es el acelo todo de Tomás? Eso es lo que dibujó Tomás. Es una mezcla de control remoto con avión, porque en su imaginación Tomás, ese acelo todo va a servir para que lo lleve en avión a la escuela, va a apretar un botoncito y le va a hacer los deberes, estando en la plaza, jugando, y está muy entusiasmado con esa idea y la quiere construir. ¿Quién no quiere tener un acelo todo? Ya tiene una primera clienta, que es mi nieta Pipi. Paz, pero le decimos Pipi. Y ellos dos me han generado un desafío personal. Que es precisamente acompañarlos para que vayan construyendo esta, su estrategia personal, que caminen su vida en busca de una visión, que encuentren una forma de llevarla a cabo, que encuentren lo que los apasiona, y que vayan incorporando esos valores que yo les hablaba. Para que cuando yo no esté, cuando me recuerden, cuando recuerden a su abuelo, a Beto, recuerden a aquel que los ayudó a ser más felices. Ese es mi desafío personal. ¿Con qué desafío se van ustedes hoy de acá? Nada más. Aplausos